Continuando con más noticias, según el Observatorio de Fenómenos Naturales, una vaguada monzónica generará condiciones de lluvias con tormentas eléctricas en algunas zonas de Nicaragua. Un sistema de baja presión circulando junto a las corrientes del monzón estarán generando algunas condiciones de lluvias en el territorio nacional. Así lo dio a conocer Agustín Moreira, agrometeorólogo del Observatorio de Fenómenos Naturales. En miércoles mantenemos posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana, como también en la zona, en la parte del Triángulo Minero hacia el sur, buscando Puerto Morrito y San Carlos. Y en la zona del centro, Huaco, Chontales, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, algunas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas para en horas del mediodía y en horas de la tarde. De igual manera, Moreira detalló que para el occidente y Rivas, en horas del atardecer y parte de la noche, también se esperan lluvias. Según los pronósticos semanales por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, el país seguirá influenciado por bajas presiones que provocarán algunas lluvias aisladas, principalmente en el Caribe, Pacífico y zonas montañosas.